Araujo pasará finalmente por quirófano y el virus FIFA que no cesa. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo. Hacía bastantes días que no decía esto, desde el jueves más concretamente. He estado viernes, sábado y domingo sin subir nada, absolutamente nada, porque no ha pasado nada. Es decir, el vídeo de hoy de lo de Araujo va un poco en función de lo que quiero comentar en este vídeo en cuanto al virus FIFA, en cuanto a las lesiones y en cuanto al parón de selecciones. El parón de selecciones no solo significa que deja de haber vídeos, sino que deja de haber noticias y deja de haber vídeos. Es decir, he dicho partidos al principio o vídeos. El parón de partidos, el parón de selecciones es falta de partidos, falta de reaccionandos, falta de noticias, falta de vídeos hablando sobre las noticias. Y encima las noticias que salen, la mayoría son inventadas, como lo de Asensio, que yo creo que es un bulo que ha salido para dar de comer un poco estas semanas. Lo comentamos en su día, ha seguido sonando, pero no voy a hacer 20 vídeos hablando de lo mismo de Asensio cuando sigo opinando lo mismo que el primer día en el vídeo. Lo tenéis en la tarjetita por si no lo habéis visto. Entonces, en cuanto a lo de Asensio, no lo voy a volver a comentar, ya lo comentamos en su día. Perdón, creo que es una de esas noticias en las cuales son, no inventadas, pero sí que, como decirlo, se saca esto y se pone así. ¿Sabes? En plan para que dé más bombo durante toda la semana cuando es algo que no tiene más repercusión, que es un interés igual que le ha puesto Jorge Méndez encima de la mesa al Barça y ya está, y no pasa más que eso. Luego, no hay vídeos porque no hay noticias y no voy a hacer vídeos de la nada, es decir, de inventarme cosas. Porque, ¿podría haber comentado lo de Araujo antes? Sí, es cierto. Lo que pasa es que, por ejemplo, el domingo estuve todo el día afuera, que es cuando pasó realmente, cuando más... Bueno, ayer realmente era cuando había más preocupación con lo de Araujo y tal. Pero también es verdad que preferí esperar a hoy, esta mañana, por ejemplo, podía haber hecho vídeo y subirlo a las 4 de la hora de Araujo, pero se dijo que se iba a hacer oficial esta tarde si se operaba o no. Si no se operaba, igual podía haber vuelto antes, pero con el riesgo a lesionarse más tarde. Igual que lo que pasó con Ansufati, que decidió no operarse al final. Y ahora está como está el tema de Ansufati, que igual no está jugando mucho por eso mismo. Y el caso de Araujo ahora, con el tema de operarse y ya entró en materia, es que, debido a la operación, es posible... El Clásico se lo pide al 100%, pero es posible que también se pierda el Mundial. Están diciendo que no lo descartan, que no descartan que llegue al Mundial. Pero hay otros médicos que dicen que va a ser muy complicado que llegue al Mundial. Entonces, se va a quedar el Barça sin su mejor central durante mucho tiempo. Durante, bueno, mucho tiempo. Durante este mes que queda y el siguiente, antes del Mundial. Y luego, aparte, ya no es solo lo de Araujo, que es un... Claro, la bajada de Araujo es muy importante para el Barça, porque ya digo que es, para mí, creo que para todo el mundo, el mejor central del Barça, con diferencia. Sino que, encima, su segundo mejor central, Koundé, también se ha lesionado. La parte buena, y es que, mira, si hubiera hecho este vídeo el sábado, que fue cuando se lesionó, o se hubiera alarmado con Koundé. Porque el sábado parecía que Koundé iba a estar un mes o dos fuera. Era rotura de los isquios, si no recuerdo mal. Parecía que iba a estar uno o dos meses fuera. Y ahora resulta que hoy han dicho que igual está solamente una semana o dos, como mucho, fuera. Las fechas de las recuperaciones, cada jugador tiene una fecha distinta de recuperación. Es decir, no todo el mundo recupera la lesión al mismo tiempo. Luego, en el Barça también es cierto que siempre dan partes médicos muy largos y luego los acaban acortando. ¿Por qué? No lo entiendo, pero siempre es así. Entonces, Koundé va a jugar al Clásico casi al 100%, según he podido leer esta mañana. Entonces, con Koundé no hay tanta preocupación. Sí que es verdad que se va a perder una semanita o dos, va a estar fuera. Pero el Clásico, que va a ser, ya lo han dicho, el 16 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde. Vaya ahorita también para poner un Clásico a las 4 de la tarde, pero bueno. 4 y cuarto de la tarde, el Clásico. Se prevé que vaya a estar Koundé, pero esta semanita y la siguiente seguramente no esté. Y luego, aparte, ya no solo la lesión de Araujo y de Koundé, que dejan muy tocada la defensa, porque Christensen y Eric García tendrán que ser los titulares, a no ser que Xavi cuente con Piqué de nuevo. Sino que, aparte, hay más lesionados. Frenkie de Jong, una semanita afuera, se lesionó otro día con Países Bajos y estará una semana solamente fuera. No es de gran calibre, pero bueno. Esta semanita, este fin de semana, que juega el Barça contra el Mallorca, creo. Tengo que mirarlo. No voy a mirarlo ahora, porque este fin de semana va a ir accionando, ¿no? Pero creo que es contra Mallorca, se lo pierde. Y aparte, el que se pierde más partidos, no tanto como Araujo, pero no tampoco como de Jong, ni como Koundé, es Memphis Depay, que estará un mes fuera de los terrenos de juego. Es decir, el virus FIFA ha dejado cuatro lesionados en el Barça, con el asterisco de Dembélé, porque Dembélé también sufrió molestias, pero creo que no hay nada que temer. Es decir, creo que el próximo partido con Francia no sé si lo jugará como medida de precaución y llegará el fin de semana al 100%. Entonces, lo de Dembélé, simplemente se retiró por molestias, pero también había que comentarlo, porque otro más que el virus FIFA deja ahí, en entredicho, pues estos partidos de selecciones que no son más que bolos. Es decir, la Nation League es amistosos con nombre. Es decir, los trofeos realmente los importantes, todos sabemos que son la Eurocopa y el Mundial. Es por eso que también me anticipo, ya lo voy contando, que mañana no voy a racionar al partido de España-Portugal. El otro día España, también es verdad que España aburra las ovejas. Todo se ha dicho, es decir, yo hace tiempo que no me divierto viendo a España. Entonces, Eurocopa y Mundial lo veo, sí, es cierto, es mi país y quiero que gane todo. Pero la Nation League, un amistoso con nombre, como yo lo llamo, no lo voy a ver. Yo lo siento mucho. Además, también es verdad que me coincide. Si no me coincidiese con nada, lo vería en directo y tal, o si no es en directo fuera directo, pero es que me coincido con un partido mío de mi equipo y tal, y prefiero ir a ese partido. Entonces, no voy a racionar primero porque son amistosos que para mí me dan un asco terrible. Los parones de selecciones me dan un asco terribles, pero terribles, no lo sabéis cuánto. Es decir, siempre que sale este tema, debate y tal, es que no entiendo por qué no ponen el ejemplo del baloncesto. En el baloncesto, se juega toda la liga, toda la Euroliga de golpe y luego las ventanas de FIBA se hacen cuando acaban los campeonatos. O si acaso lo que hacen es que van los menos habituales a las selecciones. Que ha habido veces que igual con España ha ido jugadores, no va por ejemplo Rudy que ha ido ahora, no va por ejemplo los hermanos Hernán Gómez, no va tampoco el Brown este de ahora. O sea, no van los más conocidos, va gente que juega menos habitualmente, a esos parones que hay en el baloncesto, siempre y cuando los haya. Cuando van los grandes es cuando acaban las temporadas, ¿por qué? Porque los clubes los tienen así, tienen pactado con la FIBA eso, de que los jugadores son de los clubes. Si yo pago el salario de mi jugador, el jugador es mío y yo decido lo que hago con ese jugador. Y eso en el fútbol no es así por desgracia. O sea, sí es cierto que la FIFA va a pagar al Barça el salario de Araujo los meses que vaya a estar fuera. Oh, menos mal, que por lo menos algo hacen. Pero lo que han hecho es llevarlo no sé cuántos kilómetros viajando y se ha lesionado en un partido de ellos. Que también es verdad que es mucha casualidad que se lesionen tantos jugadores del Barça ahora. Es cierto que es mucha casualidad. Pero que igual quedándose en Barcelona no hubiera pasado, ¿sabes? Y digo esto del Barça, como digo el Madrid, que Alaba también ha tenido molestias y no se sabe de cuánta duración va a ser la lesión de Alaba. Bueno, lesión. Las molestias de Alaba, si va a poder jugar este fin de semana o no. Seguramente por precaución no juegue, pero también es otra cosa que deja ahí el parón de selecciones, que también no solo para el Barça, sino para más equipos. Entonces, creo que el parón de selecciones cuanto antes acabe, de verdad que nos van a hacer un favor a todos. Porque son semanas sin fútbol que nos aburren a todos, porque este fin de semana ha sido horroroso. Luego aparte, mira, si os gustan mis vídeos, también os dejan sin vídeos, porque yo no voy a hacer vídeos de noticias inventadas o de noticias de mi mierda, porque no hay nada de lo que hablar. Entonces, creo que es que el parón de selecciones no sé a quién beneficia, lógicamente, a ellos. A la FIFA y ya está, y a las federaciones de cada país. Al resto nos jode, pero bien. Entonces, esto es así. Mucha queja ahora con las lesiones de las selecciones y tal, pero nadie pone nada de su parte para que esto acabe. Lo que hacen es, al revés, aumentar estos partidos, porque mete nuevos torneos como la Nation Leagues, que ahora, los amistosos, como he dicho antes, tienen nombre. Y ya los jugadores tienen que ir a jugar un título. A ver tú qué título, pero... En fin, chicos, que yo, mira, si puedo poner algo de mi parte, no voy a reaccionar a los partidos de la Nation Leagues. Es decir, si alguna vez llegamos a alguna Final Four, como lo que pasó el año pasado y tal, el año pasado, a principios de este, no me acuerdo cuándo fue, cuando vendimos con Francia con el fuera juego ese raro de Eric García con Mbappé. Si alguna vez llegamos a la Final Four de la Nation Leagues, igual reacciono porque es un título, ¿vale? Y habrá un título en juego. Pero estos amistosos de mierda, como el de Suiza del otro día que perdimos, o el de mañana de Portugal, lo siento, pero no. Bueno, yo, digamos que hacemos como una especie de huelga así, no voy a reaccionar a esos partidos. En el Mundial sí, en el Mundial ya sabéis que voy a reaccionar a los partidos de España casi segurísimo. Y ya veremos ya los de Argentina también. Pero a estos, a estos lo siento mucho, pero no. Porque creo que los valores de selecciones nos amargan a todos. Encima dejan lesionados para los equipos que, mira, el Barça va a estar sin los dos mejores centrales suyos durante una semana, por lo menos. Y luego lo dará, ojo, hasta, por lo menos hasta antes del Mundial, estará lesionado. Ya veremos cómo recupera o no. Igual para el Mundial llega, pero casi con total seguridad dicen que no. Entonces, veremos a ver qué pasa. Lo iremos contando todo lo que vaya sucediendo. Mañana nos puede ir reaccionando. Habrá vídeos solamente si hay noticias de calidad, podemos decir. Noticias en las cuales pueda comentar. Si mañana vuelve a salir lo de Asensio, pues yo lo siento mucho, pero por octavo día no vamos a seguir hablando de lo de Asensio cuando ya ha hecho un vídeo en su día. Con un vídeo creo que es suficiente y ya está. Ahora, si yo esto le diese credibilidad, que digo, hostia, pues puede ser verdad, el Barça puede estar interesado, haría seis vídeos o siete, como hicimos en su día de Mbappé. ¿Por qué? Porque era creíble, porque estaba detrás el Madrid y era real ese interés. Pero del Barça con Asensio creo que no es real. Creo que el Barça no tiene fichas en ese sitio de Asensio, no tiene sitio. Y creo que es más que un rumor para dar bombo estas semanas. En fin, chicos, si os ha gustado el vídeo, un les agradece. Suscribíos al canal para más. Comenta que os ha parecido. Activa la campanita. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!